Chile, ahora son los países más desarrollados de Latinoamérica, pero el camino en el que el país estuvo para llegar hasta aquí fue difícil. Así que en este video les explicaré la historia de Chile, pero antes de empezar les pido que por favor se suscriban y recomiendan el canal por favor. Espero que lleguemos a los 400 suscriptores y muchas gracias por los 320, que hasta el final del video para un aviso. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos. En Chile es donde se encuentran los restos de asentamientos humanos más antiguos del continente americano, de los cuales hay unos que se piensan que tienen más de 33.000 años, la cual pone en duda si los humanos solo llegaron al continente mediante el Estrecho de Bering, donde se origen a las civilizaciones en América. La mayoría de los restos de civilizaciones de Chile se han encontrado en el norte del país, el cual es mayormente plano. La cultura nómada de Chinchorro dejó las momias conocidas más antiguas. En los cañones del desierto del norte, los aymaras cultivaban maíz y papas, y criaban llamas y alpacas. También en el norte, la cultura taquen, atacameña, ha dejado vestigios bien conservados, como momias y tabletas ornamentadas, empleadas para preparar sustancias alucinógenas, y así muchas más culturas dejaron su rastro en el país. Los incas lograron mantener su supremacía en el norte de Chile por varios años, pero apenas lograron llegar al valle central en los bosques del sur, donde los agricultores picunches y areucanos se resistieron ferozmente a los ataques. Mientras tanto, los cuncos pescaban y cultivaban la tierra en la isla de Chiloé, y en las costas de los golfos de Reloncabi y Ancus. Los españoles, bajo el mando de Pedro de Valvidia, cruzaron el desierto de Cataba durante varios meses, hasta que llegaron al valle del río Mapocho, 2.400 kilómetros al sur de Lima. Allí decidieron fundar una nueva ciudad a la que llamaron, en honor al patrono de España, Santiago del Nuevo Extremo, la actual Santiago de Chile. Los inicios de la nueva fundación no fueron fáciles, ya que después de unos cuantos meses de la fundación de Santiago, este fue saqueado y quemado por los indígenas del lugar, hasta que fue reconstruida con adobe en vez de madera y paja, hasta que desde la ciudad de Cusco llegaron provisiones y colonos a la ciudad, ayudando a que se levantara otra vez sin problemas. Después del levantamiento de Santiago, el conquistador Pedro de Valvidia, sigue reclamando tierras por el sur de América, hasta que llegó al río Bío Bío, el cual era la frontera que tenían con los Mapuches, y ahí fue el primer encuentro con los Mapuches, los cuales serían los que limitarían al mismísimo Imperio Español, al igual que fueron los únicos que jamás podrían conquistar los españoles. Mientras que las tierras actuales de Chile estuvieron bajo el control del Virreinato de Perú, hasta la creación de la Capitanía General de Chile en 1540, y durante el control borbónico del Imperio, Chile formó parte del Virreinato del Río de la Plata. Después de más de 250 años de dominación europea, la gente del territorio actual de Chile estaba inconforme, en sí que era de conocerse en América, la noticia de la disolución de la Junta Central de Sevilla, los patriotes chilenos formaron la primera Junta Nacional de Gobierno, el 18 de septiembre de 1810. Este primer gobierno autónomo desplazó del poder a los funcionarios españoles, a pesar de un formalmente aún mantenía la alalteada hacia el rey cautivo, Fernando VII. En septiembre de 1811, un líder criollo radical, José Miguel Carrera, le dio un golpe de estado con el fin de convocar a un congreso que proclamará la independencia y rompería los vínculos con España. Alarmado por esta situación, el Virrey de Perú, José Fernando de Bascal, envía tropas realistas para recuperar el dominio de Chile. Luego de varios enfrentamientos armados, en mayo de 1814, patriotas israelistas firmaron el Tratado de Lircay, según el cual el Virreinato del Perú dejaría de intervenir en Chile, a cambio de que el gobierno patriota reconocería la alalteada a Fernando VII, y enviaría representantes a las Cortes de Cádiz, que había sancionado la Constitución Española de 1812. Pero cuando se supo en América que Fernando VII había disuelto esas Cortes y restaurado el absolutismo, los realistas incumplieron el tratado y reanudaron la lucha. El 2 de octubre de 1814, tropas realistas al mando de Mariano Osorio vencieron a los independentistas en la Batalla de Rancagua, con lo que finalizó la Patria Vieja. La Patria Nueva daría inicio el 12 de febrero de 1817, donde el ejército de los Andes, liderado por el río platense José de San Martín, derrotó a los realistas en la Batalla de Chacabuco. Luego de esa victoria, las fuerzas patriotas hicieron su entrada triunfal en la ciudad de Santiago, el 14 de febrero. El día siguiente se realizó un cabido abierto, que ofreció el cargo de director supremo a San Martín, pero este lo rechazó, y recayó entonces en Bernardo O'Higgins. Luego de la sorpresiva derrota de Cancho Rayada, la independencia de Chile quedó asegurada tras el triunfo logrado por O'Higgins y San Martín en la Batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818. A partir de entonces, San Martín concentró sus energías en la preparación de un ejército argentino y chileno, que el 20 de agosto de 1820 partió del puerto de Valparaíso rumbo a las costas de Perú. O'Higgins, por su parte, planificó una campaña militar en el sur de Chile, donde se habían reagrupado las tropas realistas, pero debido a conflictos internos debió renunciar al cargo de director supremo. El 28 de enero de 1823 fue sucedido por Ramón Freire, que concluyó la guerra contra los realistas y firmó el Tratado de Tataunco, que en 1826 estableció la incorporación del archipiélago de Chiloé a la República de Chile. Como la mayoría de países que recientemente ganaron su independencia, Chile tuvo una gran inestabilidad política, la cual tuvo su fin con la redacción de la Constitución de 1833, la cual aclaró que el presidente electo por el pueblo gobernaría por cinco años y podría ser reelegido por cinco años más, así sentando las bases institucionales en las que desarrollaron los posteriores regímenes y comenzando a recuperarse de la crisis económica. Con el descubrimiento de plata en Chañarcillo y la producción de trigo impulsó la economía, pero la rivalidad de los puertos de Palparaíso y el peruano de Callao por el dominio del Pacífico fue una razón por una guerra, por la cual estas tensiones entre Perú y Chile se agravó debido a la creación de la Confederación Peruano-Boliviana de Andrés de Santa Cruz. Diego Portales fue uno de los más grandes enemigos de esta confederación, uno de los promotores de la guerra contra la confederación. En su cargo de ministro de guerra, logró que el Congreso declarara la guerra el 28 de septiembre de 1836. Gran parte del pueblo y del ejército no estaba convencido de ir a la guerra, sin embargo, el asesinato del mismo Portales el 6 de junio de 1837 fue la causa necesaria para la participación en la guerra. La victoria en la pantalla de Yungay al mando del general Manuel Pulner el 20 de enero de 1839 causó la derrota de la confederación en la guerra y su eventual disolución. En 1841 se inició a un periodo conocido como época de expansión, con el establecimiento de una colonia en la estrecha de Magallanes. Le construyeron ferrocarriles, puentes y carreteras. Se elaboró el código civil de Andrés Bello y se consolidó a la colonización del sur de Chile a través de inmigración alemana en las regiones de Valvidia y Yanquiwe, coronada con la fundación del Puerto Montt. En 1879, la violación del tratado de 1874 entre Bolivia y Chile por parte de Bolivia provocó el desembarco de Antofagasta el 14 de febrero, dando inicio a la guerra del Pacífico, el mayor conflicto bélico de la historia del país. Tras la ocupación de los territorios de Antofagasta, Chile se enfrentó en el mar a Perú, aliado de Bolivia. En 1873 se había suscrito el Tratado de Alianza Defensiva Perú-Bolivia, por lo que Chile declaró la guerra a ambos el 5 de abril de 1879 y acabó con la ocupación de los territorios de Tarapaca, Arica y Tacna a mediados de 1880. Bolivia se retiró de las excepciones militares en mayo de ese año y Chile logró entrar en Lima tras la batalla de Miraflores el 15 de enero de 1881. La guerra finalmente acabó con la firma del Tratado de Ancón del 20 de octubre de 1883. La victoria chilena sobre los países aliados permitió la expansión del territorio nacional anexando Tarapaca, Arica, Tacna y Antofagasta. Paralelamente la zona de Araucania había sufrido un lento proceso de incorporación a través de la construcción de fuertes, instalación de colonizadores y tropas militares y la realización de parlamentos logrando la pacificación de la Araucania en 1881. En 1883 fue también incorporada la isla de Pascua. Por otra parte Chile renunció su reclamación sobre el territorio de la Patagona Oriental y de la Puna de Atacama y aceptó la soberanía de Argentina en ellos tras el Tratado de 1881. Los nuevos territorios incorporados provocaron un explosivo auge económico en el país derivado principalmente de la minería de salitre recuperándose así de la crisis económica de los años 1870. Diversas firmas europeas principalmente británicos se instalaron en el extremo sur norte del país explotando los nitratos la riqueza producida por el oro blanco sustentaba el 75% de los ingresos fiscales y la totalidad de la economía. Gracias por ver este video y espero que les haya gustado les voy a dividir la lista de Chile en dos partes porque me resultó muy interesante y muy extensa para solo hacerlo en un video y perdón por no haber subido videos recientemente y el aviso que les quería dar era que si llegamos a los 500 suscriptores crearé una cuenta de Instagram para el canal para así actualizar la información y darles avances ahora sí muchas gracias por ver y que tengan un muy buen día adiós y hasta la próxima hasta luego ¡Gracias!